Según el reporte de Tránsito Nacional, en la última semana se registraron 776 accidentes que dejaron como resultado 36 fallecidos y 28 lesionados. Destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 776 colisiones. Resultaron 36 personas fallecidas y 28 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 26 las personas lesionadas, en 22 las colisiones e incrementaron en 22 las personas fallecidas. Los afectados, 20 pasajeros, 9 conductores y 7 peatones. Las principales causas, 23 por exceso de velocidad, 9 por estado de embriaguez y 4 por otras causas. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, brindó las recomendaciones para evitar accidentes. Y reiteramos las recomendaciones. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Frenos, llantas, parabrisas, triángulos, conos, cintas reflectantes. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectantes. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. A los conductores, durante el periodo de lluvia, máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo. Puentes inundados o cauces con fuertes corrientes circulen con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a conductores, a pasajeros y a peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Para Noticias 12, Luisa Centeno.